Lo que hice fue algo así como que experimental, ¿no? Realmente, por ejemplo, mucha gente me ubica como old school. Old school mucha gente dice que se maneja como la idea de que que es todo lo que es el popping, el locking, el breaking, pero realmente porque esas son las bases de todo esto. Y yo creo que mucha gente debería tener esa idea como tal, empezar por eso para que tengan realmente las bases y de ahí ya pueden hacer cosas nuevas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Pienso que se deben de aplicar a realmente a tener las bases de lo que están haciendo, a informarse realmente de lo que van a hacer. Realmente, por ejemplo, los estilos, escuchar música, diferenciar estilos de música. No sé, pueden coleccionar lo más que tengan de todo lo que sea sobre danza, información, información, información. Entonces, eso es lo que yo les propongo a todos ustedes, que hagan todo esto, que se documenten, ¿sí? Para que solamente así es la única manera en cómo vamos a avanzar en todo esto. ¿Ok? ¡En paz! ¡Gracias!